El Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias presenta Una entrevista con Julieta Fierro Con los pies en la tierra, la mirada en el universo, Julieta Fierro Muy buenas noches, esta noche estamos en cabina Rotsana Corominas, Renata Bartali Buenas noches Iván Bautista y Óscar Villanueva Hoy, hoy en su programa de Universidad de la Radio Tenemos una invitada muy, muy, muy especial Si llegaron a ver nuestras redes sociales, esto no será ninguna sorpresa Pero, bueno, hoy tenemos el honor de que nos acompañe vía telefónica La doctora Julieta Fierro Una importante astrónoma de México Pero dejemos de que ella nos cuente un poquito más sobre su propia historia Bien Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Noches, ¿cómo se encuentra, doctora? Pues contenta de platicar con ustedes y con su auditorio Y que estén sintonizando las estrellas Eso me da mucho gusto y el universo A nosotros nos da mucho, mucho, mucho gusto que esté aquí con nosotros En serio, nos hace un gran honor Pues el honor es mío Bueno, doctora, una pregunta que todos aquí queremos saber Es de por qué se dedica a la astronomía ¿Qué es lo que la llevó a estudiar esta rama? Pues me metí en la carrera de física Que no me gustaba mucho que digamos Y vi un anuncio ahí que decía carrera de astrónomo Y no había carrera de astrónomo Había algunas materias operativas que tomé Y fíjate que me tocaron magníficos maestros Manuel Teinbert, que es un extraordinario astrónomo mexicano Y Eduardo Schmitter, que después se fue a catequizar personas a Nigeria Y ambos profesores fueron extraordinarios Sobre todo Eduardo, éramos muy poquitos alumnos Nos hablaba sobre el universo y las estrellas Y tenía, eran la clase en la noche en su oficina Y tenía tarántulas vivas sueltas en la oficina Así es que era así como todo misterioso, ¿no? Porque uno estaba dando la clase Cuando la clase no sabía si la nena, si se llamaba una de las tarántulas Pues se iba a caer del techo O se iba a caer demasiado aún Eduardo me sigue escribiendo desde Nigeria, es increíble Ha hecho una gran labor social allá Y es que es asombroso y qué bueno que mencione eso a los profesores Porque de hecho el programa pasado agradecimos a nuestros profesores Porque a fin de cuentas esas personas son las que nos impulsan A tomar estos caminos Muy buena noche, doctora Disculpe Hola Buena noche, doctora Yo tengo otra pregunta Bueno, aquí todos tenemos la pregunta ¿Cuál es la importancia de la astronomía para usted? No, pues es una parte fundamental de mi vida ¿Te imaginas tener como motivo de estudio del universo? Es decir, todo Todo pensar en cómo Pues tenemos información del universo A partir de hace 13.800 millones de años Sabemos cómo se hicieron los primeros átomos Cómo se hizo la radiación más activa que podemos observar Cómo se forman las galaxias Cómo nacen las estrellas Se forman los sistemas planetarios Cómo se forman mundos como la Tierra Y otros muchos mundos de diferentes estilos Cómo surge la vida Todos estos Todas estas maneras extrañas De unir la materia para formar Pues seres fantásticos como ustedes Es decir, la historia del universo Y cómo ha evolucionado Pues es una gran historia Así es, doctora Me presento Yo soy Roxana Coromina Hola La admiro mucho Por su forma de pensar Y por su trayectoria Todos aquí la admiramos Claro, gracias Qué bonita historia Había investigado mucho sobre usted Pero la verdad es que No sabía que había ido a África A Nigeria a estudiar Qué padre Yo tengo un amigo de ahí Y bueno Muy padre esa historia Y tengo No, yo no fui Yo no fui a Nigeria Mi maestro Eduardo Sufra en Nigeria No, yo siempre he estudiado aquí Me encantaría Haber podido estudiar en otro lugar Pero qué bueno que tienes Gente que conoces de por allá Y bueno, tenemos Otra pregunta ¿Cuál fue el mayor temor Al entrar a la ciencia? Si es que... No, fíjate que nunca Le he tenido miedo a la ciencia Todo lo contrario Yo iba a un colegio francés de niña Y siempre saqué cero en francés Pero siempre en matemáticas Así es que más bien Siempre sentí que la ciencia Era lo mío Y hasta la fecha Cuando estoy así Y perder pre Lo que hago Es leer un libro de matemáticas Y simplemente El ver como El intelecto humano El cerebro de los seres humanos Son capaces De idear Y de resolver Sus problemas Y de ponerse en práctica O simplemente Saber que existen Me parece una cosa Tan fabulosa Que me pongo contenta Así es doctora Yo creo que a muchos Nos pasa lo mismo Que cuando estamos En nuestros días Un poco decaídos Buscamos Saber de ciencia Y nos da para arriba Nos sentimos alegres Ay que bueno Que te sucede lo mismo Pues es el gran remedio Fíjate Y además pues Está en línea Así es que Es casi gratis Si Ahorita En este tiempo Es como muy Muy fácil Investigar Y uno se meta Y saca una sonrisa Por cualquier cosa Bueno En cuanto a ciencia Que ahorita Se ha descubierto Y es que En la actualidad Los conocimientos Están Al Hoy por hoy En internet Podemos encontrar Diferentes formas De encontrar Información En videos Muy entretienes De youtube Si no en pláticas O incluso libros Como los que Usted ha escrito Doctora Si A mi me encantaría Que se pusieran De acuerdo Las universidades Mexicanas Para que entre todas Empezaran a dar Cursos en línea Para que nuestros Muchachitos Que están Sin documentos En Estados Unidos Pudieran Pudieran hacer Sus licenciaturas A distancia Y no estuvieran Submetidos A tanta agresión Innecesaria Por parte De las autoridades De las universidades De allá Que no les quieren Recibir Me parece Que sería La gran cosa Utilizar Todo esto Que saben Usar ustedes También Para que los jóvenes Pues no solo Tomen cursos Y no hagan Mesas de discusión Como la que estamos Haciendo ahorita Donde todos opinamos Todos nuestros puntos De vista Son valiosos Sabe Me parece Una excelente idea Y sinceramente Me gustaría también Invitar A nuestra audiencia De que Se anime A estos tipos De proyectos Porque como usted dice Hay veces Que no se puede llevar El conocimiento A personas Y como ya hemos Platicado aquí En este programa La importancia De generar conocimiento Es compartirlo Porque fin de cuentas De que nos sirve Este conocimiento Si no Si lo tenemos Nada más Para nosotros De hecho Yo tuve la oportunidad De estudiar en línea Y creo que es una Muy buena manera De gente Que digamos No tiene los mismos Este recursos Y digamos Se esté trabajando Se ama de casa Etcétera Tenga Este acceso A la información Que pueda tener Una carrera Claro Claro Y además Ya puede ser En todo el mundo Y puede ser gratis Y en fin Yo creo que Toda la educación Va a cambiar Además Para las universidades Muchas veces Es muy difícil Actualizar Sus planes Y programas De estudio Porque pues ya Los maestros Están acostumbrados A enseñar ciertas cosas Hay carreras Tradicionales En cambio Ustedes los jóvenes Quieren hacer Otro tipo de carreras Y quieren aprender Cosas diferentes Porque tienen Un mundo Totalmente distinto Al nuestro Y a través De las redes sociales Ustedes aprenden Muy rápidamente Cuáles son Las necesidades De sus comunidades Que son muy particulares De cada región Así es que Las nuevas licenciaturas Pues tienen que ser A modo De la problemática Local Y eso ya Se va a poder hacer En línea Al margen De las carreras Tradicionales Que no necesariamente Están resolviendo Lo que ustedes Quieren Saber Así es Siempre hay que innovar En cuanto a ciencia Y en cuanto a modo De estudio Claro Disculpe doctora Y bueno Yo he leído Un libro De usted Que escribió Que se llama Nebulosas planetarias La dulce muerte De una estrella Y es un libro Para mí Fue de los que Los que Me llevaron A esto A interesar Por la astronomía Y esto me Ya una pregunta Que hacerle De que Oye Le voy a contar A Silvia Torres Que lo escribió Conmigo Que ahora es La presidenta De la Unión Astronómica Internacional Es de Estrellita Marinera De México Y del Mundo Así es que Le va a dar Muchísimo gusto Que pienses Eso del libro Mil gracias Por decírmelo Bueno Disculpe doctora Tenemos que ir A un corte comercial Espero que Con nosotros El siguiente bloque Igual a nuestra audiencia Espero que Esta plática Se da su interés Y si tiene alguna pregunta No duden en mandarnos Para que nos Sigue la doctora Fierro En contestarla Le recuerdo A la audiencia Que los teléfonos En cabina son 1-28-83-84 Y 1-28-83-85 La audiencia La audiencia La audiencia La audiencia Buenas noches, hemos regresado a su programa en Universo en la Radio y tenemos en la línea todavía a la doctora Julieta Fierro Doctora, nos enteramos de que usted es fanática de la música clásica y que también le gusta bailar que uno de sus sueños era ser bailarina o tan siquiera algo que le gustaría practicar Sí, como no, me encanta ya no puedo bailar, tengo un problema de espalda, pero sí la danza me ha abierto muchas puertas cuando era yo directora de Universum pues trabajaba todos los días desde tempranísimo en la mañana hasta la noche sábados, domingos y mi administrador me dijo que me iba a volver loca y me inscribió a unas clases de baile de baile de salón así cha 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 y mambo y cosas así que yo no tenía ni idea y fíjate que fue me abrió muchísimas puertas por ejemplo a fin de año podía yo saltar a bailar al líder sindical sin ninguna bronca, ¿no? y sí, la danza me ha abierto un universo diferente al que yo estaba habituado y ha sido fabuloso Pura aplicación del momento en Gula Exactamente Y ahora que mencionó de que estuvo como directora en el Museo Universum y que su gran trayectoria es sobre todo en la divulgación de la ciencia una rama súper importantísima de ella dígame, ¿qué siente usted al hacer este trabajo? ¿qué siente usted al ser una de las divulgadoras más importantes de nuestra nación? y al hacerlo al practicar la divulgación Pues fíjate que yo creo que lo que siento es emoción me gusta tanto la ciencia y tanto la astronomía que cuando estoy haciendo alguna actividad de divulgación que me gusta pues me emociono muchísimo yo recuerdo cuando llegué al Instituto de Astronomía y entré a la biblioteca y empecé a ver los libros me daba así como dolor pensar que todas esas maravillas que estaban ahí encerradas no estuvieron al alcance de las personas y sigo sintiendo lo mismo cuando leo algún gran descubrimiento de la ciencia y en particular de la astronomía siento que la tengo que practicar si no siento que me sopoco porque sí es maravilloso el universo Es maravilloso y es que cuando a una persona le gusta lo que hace disfruta lo que quiere es compartirlo con el mundo con la gente Sí, además la astronomía se presta mucho porque en general no hay prejuicio en contra de ella hay otras ciencias que dicen la química pues es mala porque contamina, ¿no? aunque sea la química maravillosa o la física es difícil aunque sea pues al contrario de una elegancia y de una sencillez increíble, ¿no? para poder escribir pues finalmente la naturaleza que funciona solita no nos pide permiso para hacer las cosas crea objetos fascinantes incluso hacer sus manos solita pero en cambio la astronomía no tiene ese prejuicio así es que es más fácil de comunicar además los objetos mismos son tan hermosos que ya más se gane cuando platicas de astronomía Sí Ah uno de los grandes logros de ella misma es como usted dice los colores que podemos ver la y alimenta nuestra imaginación y esto me lleva a preguntarle de que ¿cómo juega la creatividad en el ámbito científico? porque a nosotros el universo nos ha inspirado a escritores a a músicos pero ¿cómo cómo los científicos han sido creativos en plasmar estas ideas? Pues mira lo que mueve al científico es la curiosidad quiere entender qué está pasando y básicamente parte parte de su tiempo es pensar en hacerle qué pregunta le quiere hacer a la naturaleza la que sea ¿no? habrá planetas extrasolares y después el resto del tiempo trata de pensar cómo diablos va a hacer para contestar esa pregunta y puede construir instrumentos o mejorar los que ya tiene con mejores detectores o una computadora con un programa particular en fin y y ya que logra hacerle la pregunta a la naturaleza pues esta contesta con una generosidad increíble porque no sólo te dice que hay un planeta por ahí sino que hay miles y en los grandes y chiquitos y muchos son como la tierra y otros van solitos por el universo sin estrella y otros sin satélites en fin ¿no? entonces te contesta tantísimo pues que se tanto a saber más y así así va así va el conocimiento y eso es y hay que ser muy creativo porque para para cada uno de estos pasos necesitas reflexionar y básicamente lo que hace el científico es pensar pero para ayudarse a pensar hace eso que tú dices que escucha música o ve pintura o va al cine o está con sus amigos y y las ideas pues vienen de unir cosas que estaban ahí en el ambiente pero que no se te había ocurrido juntarlas un ejemplo que no viene de la astronomía pero que es es muy bonito es pensar en las maletas el siglo pasado pues todo el mundo cargaba maletas y hace dos siglos también y la rueda se inventó hace miles de años pero la idea de poner ruedas a las maletas es muy reciente y ahí estaban las ruedas y ahí estaban las maletas la cosa era juntarlas y muchas de las grandes ideas son así ya que tienes la idea te parece trivial y además entras en pánico porque piensas que es tan boba la solución de tu problema que a cualquiera se le va a ocurrir entonces el científico tiene un momento de angustia terrible mientras escribe su descubrimiento lo manda a una revista el árbitro lo revisa en fin porque tiene miedo de que ya fue tan trivial su descubrimiento que cualquiera lo va a poder repetir y te da miedo que te roben la idea no es que te la roben sino ya está ahí la idea y dices si a mí se me ocurrió se le puede ocurrir a cualquiera pero no cualquiera la aplicó esto me recuerda una parte de su libro que dice de que Galileo como inventó el telescopio de que ya existía el catalejo desde antes pero Galileo fue el que se le ocurrió utilizar el catalejo para mirar al cielo y poder ver las estrellas entonces esto es como la creatividad como utilizar las cosas normales o cotidianas darles otro enfoque y esto es lo que realiza la ciencia como usted menciona claro tu ejemplo es excelente efectivamente había miles bueno cientos de personas que tenían catalejos y a ninguno se le hubiera ocurrido asomarse para ver que había allá doctora hablando de sus libros ¿cuál considera que ha sido el más complejo en su realización? el libro más difícil que me ha costado escribir yo creo que uno que escribir con Manuel Peinbert porque yo soy más de charrelajo de decir bromas de de que pues sea muy sencillito todo y a Manuel Manuel es más solemne que yo y cuando yo ponía algún chistorete en el libro pues él se preocupaba yo creo que ese fue el más difícil pero por otro entonces nunca quedó como yo hubiera querido es un dios sobre el universo pero yo quería que se entendiera así todo así transparente diáfano y pues Manuel quería poner más ingredientes en fin entonces quedó un poco torpe el libro yo debería haber le echado puro caso a Manuel y que quedara un libro así densón y luego escribir otro en lugar de forzar que lo hiciéramos juntos ese yo creo que el libro más difícil y bueno es que esto de trabajar en equipo es algo complejo pero de ahí es donde salen las mejores ideas porque después tenemos unas grandes lecciones que aprendemos con esto no y tiene muchas ventajas fíjate que cuando escribes un texto y le pides a alguien que lo lea pues hay gente que te dice así está muy bien o gente que te lo rehace no es muy difícil conseguir un buen lector alguien que se lo tome en serio y y es muy difícil porque pues consume mucho tiempo echarte el libro de un colega de 120 páginas y realmente meterte a corregir todo y mejorarlo pues es un gran esfuerzo y y pues no ganas nada finalmente más que pues la mitad del otro así es que lo que yo he hecho es escribo libros e invito a un colega a ser coautor y que firme en primer lugar y esto me ha funcionado muy bien porque yo escribo el libro y el otro se mete a fondo y mejora el libro y aporta ideas y y así los dos ganamos y así yo tengo la seguridad que el libro está lo más correcto posible el colega pues ya tiene una estructura básica para trabajar y esto me ha funcionado muy bien y por eso todos los libros recientes que tengo los he escrito con otras personas órale eso es asombroso bueno doctora este usted como cree que ha influido la astronomía en los mexicanos bueno pues tenemos una gran tradición desde los mesoamericanos hoy que fue el paso cenital por ejemplo el sol pasó encima de nuestras cabezas a mediodía pues esto para los mesoamericanos era una cosa fantástica era más o menos el inicio de la época de lluvia si hacían un hoyo en el piso sabían que el sol a mediodía iba a iluminar pues la ofrenda que estaba en el subsuelo bueno yo me salí al patio bueno fue en la ciudad de México el paso cenital pero ustedes va a ser dentro de algunos días pero yo me sentí al patio del instituto hacía sentir el sol que caía plomo y que mi sombra pues era igual a cero ¿no? porque estaba justo de abajo de mí pues ha habido una gran tradición de siempre en este país en la época de la colonia hubo grandes astrónomos en fin siempre ha habido y esto pues es una así como en México hay estas bellísimas culturas todas estas lenguas como las que escuchamos ahora en la cápsula del Inali que son tan bonitas tenemos una diversidad cultural tan enorme de comidas de tradiciones que pues la astronomía ha sido parte de esta riqueza cultural de México bueno doctora tenemos que ir a otro pequeño corte comercial gracias por estar con nosotros esto es realmente asombroso y es fantástica esta conversación gracias buenas noches gracias por seguir aquí con nosotros en su programa El Universo en la Radio bueno doctora todavía sigue con nosotros bueno este ahorita nos acompañan dos de nuestros compañeros Ulises Vázquez y Julio Vallecillo que bien ellos tienen unas preguntas que hace le comunica gracias buenas noches doctora habla Ulises Vázquez no se si me escucha hola hola Ulises si te escucho bien ya que estábamos hablando de México me gustaría preguntarle cómo ve el futuro de la astronomía aquí en el país pues lo veo muy poderoso por fortuna hay ya muchos convenios internacionales y mucha colaboración de astrónomos de todo el mundo así es que si alguien hace un programa por ejemplo en cualquier país del mundo puede seguir en contacto y haciendo colaboraciones con sus colegas o a través de redes puede hacer astronomía con colegas internacionales además hay una cosa que está muy de moda que se llama minería de datos los telescopios modernos son tan grandes que están obteniendo muchísima más información de la que pueden procesar los astrónomos que los idearon y sus grupos de trabajo así es que hay mucha información a disposición de la comunidad astronómica mundial con la que se puede trabajar y hacer investigación de primer nivel así es que es un un capo del conocimiento que está abierto para los chicos mexicanos que quieran hacer posgrados y dedicarse de manera profesional a esta actividad ya sea en México o fuera de México me parece muy interesante muchas gracias por su respuesta bueno ahora continuamos con otra pregunta hecha por un super fan de usted pues pregunta que si creyó que sus libros inspiran a las nuevas generaciones para interesarse en el mundo maravilloso de las ciencias astronómicas no fíjense que nunca creí que fueran tan exitosos y pues me da muchísimo gusto nunca sabe uno lo que va a pasar cuando escribes un libro bueno yo lo que hago es cuando sale me duermo abrazadita del libro en la cama como si fuera un bebé nuevo pero después cada cada libro tiene vida propia y estoy un poco apenada con ustedes de no haberle sugerido pero ahora lo hago en público que por favor me manden un correo electrónico con su dirección postal completa y un teléfono para que les haga llegar unos libros para sus radioescuchas por DHL voy a salir de viaje así es que los mandaré dentro de una semana pero por favor mándeme la dirección postal y el teléfono de su grupo de astronomía para hacerles llegar unos libros para sus radioescuchas a ustedes su biblioteca en fin muchísimas gracias en serio y para nuestros radioescuchas que estén atentos para que se enteren como vamos a estar regalando estos libros y aquí en la universidad tenemos varios de ustedes entonces tampoco no andamos tan alejados de su trabajo y es que la verdad le digo son buenos a mí yo sí los he leído y me han gustado ahorita de la conversión que teníamos antes del corte algo que mencionó de sobre cómo cómo México ya tenía una una cultura en la astronomía y cómo la le hemos retomado me recordó un fragmento también de otro libro del doctor Luis Felipe Rodríguez que decía siendo él él de Mérida estaba en su sangre que tenía que ser astrónomo claro que sí además ha sido de los mejores astrónomos que han existido en México él es radioastrónomo y es tan importante que los grandes centros de astronomía que tienen estas antenas múltiples tanto en Estados Unidos como en Chile le han ofrecido sus instalaciones le han dicho a ver qué tipo de detector quiere que hagamos y construyamos para que usted pueda usar nuestros telescopios porque se le han ocurrido muchísimas cosas para estudiar el universo fue la primera vez persona que descubrió que había agua por ejemplo en las dobles de la materia interstellar en fin es un gran científico que se le ocurren problemas muy interesantes y nuevos para analizar en el universo doctora sabemos que tiene usted premios la verdad muchísimos y pues bueno queremos saber cuál es el más significativo para usted y qué sintió a recibirlo pues mira no hay todos son súper emocionantes tú te imaginas que alguien que ni te conoce te haga un festejo te dé un premio se esmere muchísimo en tratarte bien y tú dices qué barbaridad qué generosidad de las personas así es que todos los premios son significativos tengo un reconocimiento más importante de la divulgación de la ciencia este es un premio que dan a India y pues me lo dieron en París en la UNESCO ahí con pues todo desde el hotel que tenía así uno de esos palios de tules y flores en el cuarto y cuando di mi discurso en la UNESCO pues imagínate los representantes de todos los países en particular las mujeres del África con estos trajes divinos que se pusieron de pie a aplaudirme pues fue maravilloso después pues fui a la India de viaje y bueno de las cosas más emocionantes que hice fue pues pedir que me llevaran a la escuela más pobre de la localidad donde estaba a dar una conferencia y fue una conferencia muda porque yo no hablaba el idioma de ese sitio los niños no hablaban inglés y fue padre porque hicimos puros experimentos les regalé todos los materiales a los niños y fue una super fiesta de pura felicidad sin usar ninguna palabra pero eso sí mucha ciencia y mucha emoción es que el lenguaje es un medio pero la comunicación esa es global y yo me entré de que tiene varias escuelas con su nombre incluso hay un un premio que se entrega aquí en México si no me equivoco con su nombre que que siente que siente con esa emoción de que su nombre ya sea parte de la historia de la astronomía aquí de la nación es muy bonito lo de las escuelas es muy lindo y me han pasado cosas fantásticas por un Raúl Sandy le pusieron mi nombre y llegué ahí a la escuela bueno hasta bebés en sus periqueras y viéndome aparecían tortuguitas volver a tomar a ver como diciendo quién está esa señora y a la hora que pues empecé a dar las gracias hacia las autoridades no sé qué un niñito de la banda de guerra se acercó a mí y me dijo pero por qué todavía no le dan las gracias a la banda de guerra una cosa súper linda y luego así todas las señoras elegantes del lugar me dijeron ay pues si de verdad quiere que esta escuela se llame como usted tiene que cambiarle el pañal a un bebé y no pero yo ya como soy viejita no vuelo entonces estuvo padrísimo porque era una niñita de dos años pobre tenía diarrea me la lleva al lavabo bueno al fregadero estuvimos jugando con el agua agroteamos le puse un vestido súper bonito y fue lo máximo así es que sí he tenido aventuras lindas no hay escuelas padres en otra escuela el presidente municipal dijo este es el bautismo de una escuela y llevó bolo y aventó monedas ahí se brillaban en otra escuela hicieron un globo de cantolla y soltó papelitos con mi nombre en otra hicieron panes así pero una charla enorme de panes con mi nombre no realmente la gente tiene una generosidad extraordinaria no se pueden imaginar bueno doctora este ahorita que estamos hablando sobre las escuelas y todo lo que ha hecho una pregunta que en lo personal yo quiero hacerle desde su punto de vista ¿quién es Julieta Fierro? pues es una señora que ha tenido suerte y que además como no es tan lista como la gente cree y le cuesta tanto trabajo entender y aprender que entiende que a otras gentes también les cuesta trabajo aprender y entender y por eso trata de explicar las cosas sencillitas para que las personas lo entiendan sí bueno por ejemplo uno de sus libros que a mí me gusta mucho y de hecho yo lo tengo entre mis libros es el del libro de las cochinadas ay qué bueno ese se ha convertido en uno de mis libros favoritos porque explica de una manera muy sencilla cómo hacer varios experimentos cómo adentrarse uno en la ciencia sí ese libro está padre además aunque sea un libro de cochinadas es un libro limpio es blanco es muy bonito sí ese libro está divertido pero mira en realidad la parte mucha parte técnica la hice yo pero el de la gracia fue fantonda que es muy simpático y el ilustrador José Luis que él hacía cartones así escrotológicos desde que era chiquito pero en los periódicos donde hace cartones pues nunca lo dejaban hacer sus dibujos porque decían que pues estaban demasiado pasados pero cuando le ofreció Juan que le estudia el libro en un mes se echó todas las ilustraciones porque ya las habían sellado tanto desde que era niño chiquito que le salieron de un plumazo fue extraordinario este bueno este gracias por contarnos esta anécdota y bueno tenemos otra otra pregunta ¿cuál es su mayor inspiración en la vida? pues ha cambiado en este momento es mi nietecito Félix que tiene siete meses y él él me ayuda a pensar en muchísimas cosas desde cómo debe ser la educación qué es el cuál es el tipo de mundo que yo quisiera para él por ejemplo ahora que fue el corte y escuchamos este problema del medio ambiente pues él es una inspiración para tratar de construir un mundo sano para los humanos y seguir avanzando en el conocimiento para hacer productos menos contaminantes que sean baratos y que sean beneficio para todos en fin sí depende del momento a veces es un galán bueno han sido muchas cosas en la vida pero siempre es bueno tener tener algo que te mueva doctora tenemos que ir a un corte espero que sea con nosotros gracias bueno gracias por seguir aquí con nosotros en su programa el universo en la radio gracias doctora por seguir aquí y lamento el corte tan abrupto que tuvimos en el bloque pasado no hay problema bueno aquí tenemos al doctor Bartali acompañados que es el el profesor que nos guía aquí en el club y tiene algunas preguntas para usted Julieta buenas noches hola nos conocimos hace muchos años y nos hemos visto varias veces es un gusto un enorme placer poder platicar contigo tengo una pregunta muy importante que está relacionada con un proyecto que tenemos ahora en la universidad consideras que debería o bueno podría ser necesario lograr tener una licenciatura en astronomía para poder alimentar a todo el montón de postgrados que hay en México pues no sé si sería conveniente porque pienso que un astrónomo necesita tener bases físicas sólidas para poder hacer astronomía porque finalmente se necesita la astronomía pues es la física desarrollada en la tierra aplicada al resto del universo yo creo que es importante que en la licenciatura de física hay algunas materias optativas de astronomía para que los chicos pues se vayan entusiasmando con la astronomía pero creo que también necesitan dedicar tiempo suficiente a las matemáticas aprender cómputo en el sentido de desarrollar programas propios de cómputo y por supuesto bueno física matemáticas y cuestiones de computacionales es muy importante que tengan esas bases sólidas para después poder entender los fenómenos de la astronomía ¿consideras que unas tres o cuatro materias en una licenciatura en física podrían ser entonces suficientes o por lo menos necesarias? sí sí como no y antes de empezar el posgrado pues sí tener un propedéutico de astronomía para que los chicos tengan un lenguaje común y entiendan los los conceptos básicos de la astrofísica muy bien perfecto tenemos muchísimas preguntas ahorita te va a pasar a un compañero para que te haga otras preguntas muchísimas gracias por estar con todo gusto y si tienen más preguntas me pueden escribir a mi correo julieta arroba astro punto unam punto mx lo repito julieta arroba astro punto unam punto mx cuando viajo no contesto mis correos pero cuando estoy en México claro que sí espero que hayan estado atentos nuestros radioescuchas por si tienen más dudas ya saben con quién consultar yo le tengo una otra pregunta doctora ¿qué la llevó a escribir su primer libro? ¿cómo fue? ¿qué dijo? ah quiero hacer esto y por qué ¿por qué lo hizo? ¿qué fue lo que la motivó? pues a Manuel P. Inverta a una persona con la que he trabajado varios años le pidieron un libro y llamarse ¿cómo acercarse a la astronomía? y me dijo escríbelo tú y así fue así es que fue gracias a Manuel también la primera vez que fui a la tele es porque lo invitaron a él y él me dijo ve tú y eso ha pasado con él muchas veces él muchas veces me ha abierto las puertas a los medios simplemente porque me asigna lo que a él no podía hacer en ese momento así es gracias por compartir vos regresando a su historia a mí me gustaría preguntarle ¿cuáles fueron los movimientos y tendencias importantes mientras usted estudió? pues a mí me tocó el movimiento estudiantil de 1968 y como en cualquier revolución pues cada quien piensa que es su revolución y yo pensé que era mi revolución para usar anticonceptivos bueno no había sido en esa época por luchar la libertad porque pues era la época en que estaba el comunismo o sea pensábamos que todo el mundo merecía las mismas oportunidades era la época del amor y la paz y era la época en que había pocas mujeres que ocupaban puestos importantes en trabajos fuera de sus casas así es que muchas mujeres de esa época luchamos por ser muy buenas en trabajo además del de la casa y eso pues ha sido una tragedia porque a las chiquitas las metimos en una dinámica horrorosa empezó a haber más personas que buscaban trabajo disminuyeron los salarios y ahora en muchas ocasiones la pareja tiene que trabajar para tener suficientes recursos para la familia además se quedó esta idea terrible de que las mujeres tienen que demostrar que son buenas en el trabajo y no es verdad no tienen que demostrar nada y las chicas modernas pues están cansadas creen que tienen que ser buenas amas de casa y buenas mamás y buenas amantes y buenas en el trabajo y buenas en todo y además ir al gimnasio o sea están agotadas siempre así es que yo creo que ahora las chicas modernas tienen que decir que quieren y hacer sus cambios su revolución y no preocuparse si la casa está arreglada no pasa nada si no está arreglada y tampoco pasa nada si no van a cocinar y no pasa nada si no son las mejores en el trabajo el chiste es que estén contentas exacto lo importante es que sean felices y por ellas mismas igual exactamente sí y que los hombres no sientan que estamos ocupando sus espacios y los hombres son a todas y esa competencia pues fue absurda fue una época pero hay que trascenderla ahora hay que tratar de buscar pues una vida que valga la pena ser vivida de hecho yo yo la admiro porque le tocó una época donde hubo esa transacción en la revolución de las mujeres y usted lo tomó de una manera muy padre muy positiva muy revolucionada en este momento este un compañero tiene una pregunta adelante doctora Julieta buenas noches soy Manuel Colli actualmente Julieta Fierro todavía hay algo que le sorprenda de la astrofísica y si es así bueno nos podría hablar algo acerca de de sus investigaciones en nebulosas bueno sí por supuesto me sorprende mucho la astrofísica cada vez que voy a un seminario tenemos seminarios frecuentes en el instituto de astronomía si quieres te platico el de hoy que me sorprendió muchísimo hay unos conglomerados estelares que se llaman cúmulos globulares que son como pelotitas de unas cien mil un millón de estrellas que están en el halo de nuestra galaxia o sea está la espiral de nuestra galaxia y estos cúmulos están alrededor como en el halo y en ese halo también suponemos que hay un halo de materia oscura de sustancia que no sabemos que es que mantiene unida la galaxia y por alguna razón no se ha encontrado que estos cúmulos globulares tengan materia oscura y es muy raro que no tengan materia oscura como la perdieron ¿no? así que cada vez que voy a un seminario yo digo qué bárbaro qué maravilla está pasando siempre veo que hay huecos y preguntas que contestan en la astronomía y bueno ahorita por ejemplo que se tratan de moda la materia oscura pues hay un montón de científicos que creen que que no la hay que el problema es que no estamos entendiendo cómo funciona la relatividad a distancia es muy grande y que es un problema de la física y por eso es tan importante que los chicos que estudian astronomía estudien física porque finalmente la física es nuestra herramienta de trabajo bueno doctora ya casi se nos acaba el tiempo entonces yo creo que esta pregunta sería la última es si usted vaya a regresar en el tiempo ¿cambiaría algo de lo que ha hecho? pues yo creo que sí sería menos neurótica y trataría de disfrutar más la vida y no estarme preocupando por tontería ni por prejuicios pero yo sería siendo libre y orgullosa mamá y esas cosas y sería trónoma también bueno ojalá y esta no sea la última vez que la tengamos aquí con nosotros esto ha sido una plática de lo más fascinante y espero que se repita pronto espero que sí milas por la invitación qué bueno que conocí a tantos chicos nuevos tan talentosos muy buenas noches y que disfruten del universo muchas veces muchas gracias doctora bueno la verdad le agradecemos todos aquí en el equipo por contestar tantas preguntas y por tomarnos la llamada con gusto muy buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.